¡Loco de Amor! ¡Loco de Amor! ¡Vacate! ¡Vacate! ¡Let's Go! ¡Algo adorado! ¡Algo adorado! ¡Ha sido un banco! ¡Supermercado! ¡Ella mañana estabas a mi lado! ¡Fue tu voz la que me ha representado! ¡Estoy loco por ver a morir! ¡Estoy loco por ver a morir! ¡Será por siempre o por un momento! ¡Ven a morir! 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 ¡Eternamente! ¡A la convaleciente! ¡Porque tú eres muy caliente! ¡Porque tú eres muy caliente! ¡Va, va, va, va! ¡Ven a morir! ¡Yo nunca viento el nachuchidio! ¡Veo películas de telegrillo! ¡Que esta mañana estabas a mi lado! ¡Que esta mañana estabas a mi lado! ¡Fue tu voz la que me ha despertado! ¡Estoy loco por ver a morir! ¡Estoy loco por ver a morir! ¡Gracias! ¡Gracias!